... Nadie podía detener a este violento pitbull, quien a vista y presencia de todos, incluso de la policía, tenía en el piso mordiendo el hocico con ferocidad a este perro. Le tiraron agua y lo agarraron a palazos a este perro, pero nada lo detenía. Su ira iba aumentando por cada segundo que pasaba. Increíblemente, un chofer se bajó de su vehículo y le lanzó gas pimienta, pero este perro no soltaba a su víctima. El dueño del indefenso Khan, quien paradójicamente se llama Patán, cuenta que esta es la segunda vez que el pitbull agrede a su mascota. Lo veo como lo zarandea el perrito y como le decía hace rato, no es la primera vez, esta es la segunda vez. Y el dueño siempre está un poco más lejito mirando el espectáculo. Hasta lo atacaron con corriente eléctrica. Este perro pitbull no quería soltar por nada del mundo a su víctima. Después de casi 20 minutos y con ayuda de una transeúnte, Patán por fin pudo ser rescatado de las garras de este salvaje perro. Patán, 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 patán